Emilia Suárez es enfermera estomaterapeuta del Hospital Provincial Universitario de La Plana y ahora ha formado parte de la campaña del Proyecto Gesto para conmemorar el Día Mundial del Paciente Ostomizado. Nuestro papel como enfermera estomaterapeuta se empieza siempre en el preoperatorio, intentando asesorar al paciente en lo que significa la intervención, para que la conozca, intentamos también que se familiarice con los dispositivos y a posteriormente hacerles un seguimiento. El resto de tu vida es la primera canción que habla de la ostomía, un videoclip interpretado por el Grupo Valenciano Bombay y en él participan 5 enfermeras de Castellón, 22 profesionales valencianos y más de 125 enfermeros estomaterapeutas de toda España. Pacientes ostomizados son personas que de alguna manera este tipo de intervenciones no se suelen exteriorizar ni contar la situación fuera de, a mejor, el ámbito familiar. Con ello se pretende que darle más normalidad, una normalidad de que son personas con una situación que pueden retomar su vida y hacer vida normal y con ello motivarles para esto precisamente. A través de Pon una bolsa en tu vida, esta campaña pretende normalizar la situación de todos los pacientes. Quiere decir que de alguna manera todos nos hacemos partícipes de esa situación y que damos respaldo a todas estas personas que van a necesitar de utilizar esta bolsa temporalmente o para el resto de su vida. Aquí en la Comunidad Valenciana hay alrededor de 7.500 portadores y más de 70.000 en España.